¿Te gusta tu terminal? ¿Cómo la tienes personalizada? ¿Quieres mejorarla? ¿Quieres colocarle funciones para que pueda ser más productivo o productiva? Quédate hasta el final porque hoy te voy a mostrar un proyecto que lo va a permitir. Pero antes, hola hola, amante del Open Source, te habla Drymeca desde Bogotá, Colombia, autor de los blogs, videojuegos y Open Source y Drymeca.com trayéndote un nuevo video de código abierto desde este equipo que es Ubuntu BootGIF 2204.2 LTS. Esta terminal, como puedes ver, tiene algunas aplicaciones ya ejecutándose, pero lo que vamos a ver hoy te va a permitir hacer un poquito más en este camino. Bien, el proyecto del que vamos a hablar se llama Start Chip. Es un proyecto de código abierto, por supuesto, que nos comenta es un PROM del Shell. Aquí vemos un un GIF animado y nos dice que es el PROM minimalista, ultra rápido e infinitamente personalizable para cualquier intérprete de comandos. Compatibilidad primero. Funcionan los intérpretes de comando más comunes de los sistemas operativos más comunes. Úsalo en todas partes. Es decir, que es multiplataforma. Desarrollado en RUSS. Obtén la mayor velocidad y seguridad de RUSS para hacer tu PROM lo más rápida y segura posible. Personalizable. Puedes personalizar cada pequeño detalle a tu gusto. Por cierto, te dejo la página de Start Chip aquí debajo en la descripción del video. Bien, si bajamos vamos a tener más información. Nos dice que el único requisito es tener las NerfON instaladas. Te dejo un video en la descripción donde muestro cómo instalarlas. Bien, y es muy sencillo instalarlo. Básicamente es por medio del comando CURL apuntarle al sitio web de Start Chip y pasárselo por medio de Pipe al intérprete de comandos. Con eso ya lo vamos a tener instalado. Aunque ya está empaquetado. También por si quieres instalarlo y ya empaquetado. Pero la forma sugerida para tener siempre la última versión es esta. Bien. Además de eso está para Bash, Fish, ZShell, PowerShell, en el otro sistema operativo, etcétera, etcétera. Bien. Ahora, vamos a probarlo. Vamos a poner nuestra terminal por acá. Bien. Le aumentamos el tamaño al tipo de letra y vamos a probarlo aquí. Bien. Entonces, vamos a ejecutar esto que nos comenta. Básicamente el comando CURL y le apuntamos a Start Chip RS install .sh .sh, perdón, con pipe sh. Ahora, no tienes el comando CURL, pues en este caso, que es una derivada de Ubuntu, tendríamos que instalarlo con sudo apt install CURL. Bien. Esto te va a funcionar lo mismo en Debian que en Ubuntu, cualquier derivada de Ubuntu o Linux Mint. Bien. Después de escribir nuestra contraseña, se instalaría CURL. Ya yo lo tengo instalado porque yo lo utilizo pues muchas veces. Así que, pues es una, es un comando que siempre va a estar en mis equipos. Bien. Presionamos Enter, entonces. Y aquí nos dice que, bueno, el directorio BIN está en User Local BIN que la plataforma es Linux MUSE de 64 bits. Va a descargar un TAR, un TGZ, un TAR.GZ, perdón, del sitio, del GitHub de Start Chip. Bien. Y lo va a instalar en User Local BIN. Le decimos que yes. ok. Y ya terminó. Bastante rápido, ¿cierto? Y bueno, nos da mucha más información. Nos dice que, dependiendo del intérprete de comando, debemos seguir una de estas instrucciones colocándola en el archivo de configuración del intérprete. En mi caso, utilizo Bash, así que me sirve este que está aquí. Básicamente, es editar este archivo y colocar esta línea aquí en el final del Bash RC. Bien. Viene más información. Así que bueno, vamos a hacerlo. Ok. Bajamos. Y aquí, le voy a colocar un comentario. lo pegamos. Y listo. Ahí está. Salimos guardando con Control X S, Enter y ahora tenemos que cerrar nuestra terminal para que tome efecto. Así que vamos a cerrar la terminal. Bien. La volvemos a abrir. Ya está funcionando. Vamos a ponerlo acá, pantalla completa. Bien. Bueno, ahí está en la forma minimalista. Bien. Hay que tener en cuenta que se va a crear un directorio en .config No está creado. Bueno, vamos a ver. Bueno, esta es la parte solamente de instalación. Igual, si venimos aquí al GitHub, ya lo tenemos instalado. Lo siguiente sería mirar. Bueno, esto ya lo hicimos. Configurar. Bien. Si quisiéramos configurar Sería en Starship Starship .tom t-o-m-l Bien. Que no está creado. Es decir, no tiene archivo de configuración. Si miramos No tiene archivo de configuración. No. Y bueno, en ese archivo básicamente colocaríamos configuración que queremos que tenga nuestro Starship. Bien. Mira que le podemos pasar un esquema J-Zone. Bien. Podemos cambiar los colores. Hay bastante que hacer. Bien. Bueno, esto no es que sea obligatorio. Es si lo quieres personalizar. Bien. Se le pueden hacer cambios. E igual. Esto va a seguir funcionando sin ningún problema. Es decir, no nos va a quitar. Básicamente cambió el Prom. y tenemos cositas, ¿no? Bueno, no hay nada instalado. Básicamente tendríamos que mirar la parte de autocompletado que tenemos aquí algunos, por ejemplo. Bueno, algunas pre-configuraciones hechas, por ejemplo, mire, con las Nerf Phone. Bien. Estos son ejemplos. Bien. De lo que se puede hacer con StarChip. Este me me parece chévere. Este también está chévere. Y tienen este ejemplo. Tienen esta otra página. Bueno, tenían tenían. Tenían esta otra página. O me está pidiendo loguearme. Ah, no, no, no. Esto es para si queremos mostrar algo acá, que lo podemos enviar. Bien, básicamente. A ver, ¿cómo sería acá? ¿Cómo sería esto? Ah, nos muestra cómo hacerlo. Miren, 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 miren. Básicamente es en el StarChip.toml o Tom. Incluir los símbolos. Mmm, qué chévere. Vean. Vamos a probarlo. ¿Por qué no? Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. Vamos a probarlo. bien. Bien. Ya lo tenía hecho acá. Mal, bien. Ok. 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 Zeus, Zeus, deja de ladrar. A ver, ¿dónde es que estoy? Sí, ahí estoy. Descargas. Entonces, ¿dónde fue que lo descargó? ¿Dónde lo descargaste? A ver. Ah, no. Fue un Nerf on Symbols. Habría que Ok. Entonces, vamos a copiar esto. Lo pegamos. Y sería. Ok. Ok. A ver. Vamos a moverla más bien. Parece que no puede estar en otro lugar. Ah, carachas. Odio que me haga esto. A ver. Aquí está. Cortar. Pegar. Muy bien. Ahora sí lo tomó. Supuestamente. Bien. Me imagino que toca cerrar nuevamente la terminal. Abrirla. Bien. Igual estos solamente son símbolos para cuando estemos conectados. Bien. nos va a mostrar este tipo de caracteres. O eso creo, ¿no? Sí. Bueno, ya es cuestión de configurarlo, muchachos. No voy a alargar el video. Igual aquí hay muchos ejemplos. Ya es cuestión de dedicarle tiempo y ver qué se puede hacer con StarChip para personalizar tu terminal. Bien. Muchas gracias a los miembros del canal. Chao, chao. Y nos vemos en internet. Unip.